Pero que bien cuidada, tratada, rehusada, puede ser suficiente para nosotros y para las próximas generaciones. El problema es que en las últimas décadas la población a nivel mundial ha ido creciendo y el uso del agua en consecuencia también. Entonces eso hace que la disponibilidad sea cada vez menor. Eso nos lleva a reflexionar sobre este tema y a proponer algunas estrategias a las que nos dedicamos y nos gusta este tema del agua, del medio ambiente. Algunas estrategias para que la población en su día a día pueda mitigar un poco los efectos de esa sobreexplotación. En Guanajuato, ¿cuánta agua tenemos? Bueno, en el Guanajuato, del agua con la que nosotros contamos, la que se utiliza en las zonas urbanas, el 98% proviene de pozos y el 2% proviene de aguas superficiales. Es decir, prácticamente la totalidad del agua que nosotros usamos aquí en el estado, pues proviene del agua subterránea. En el estado tenemos 20 acuíferos, ahorita lo vamos a ver en una diapositiva siguiente. Y solamente de las presas proviene el 2%, que es lo que almacena el agua superficial. Esto nos representa un problema. ¿Por qué? Porque los seres humanos generalmente conocemos, medimos el impacto de algo que vemos. Y de algo que no vemos es difícil cuidarlo. Entonces, en este tema del agua, al ser prácticamente la totalidad del agua subterránea la que se utiliza, pues es agua que se extrae de los acuíferos y que la población en general no la ve. Por lo tanto, no percibe, por ejemplo, que el acuífero se pueda sobreexplotar y que nos vayamos quedando cada vez más sin agua. Esto representa un problema en la generación de políticas públicas para concientizar a la sociedad, porque al no ver, por ejemplo, en el agua superficial, pues la gente acude a una presa y si, por ejemplo, en un año determinado no hubo mucha lluvia, pues observa que la presa bajó sus niveles y prácticamente se secó o está a la mitad. Por el contrario, en un año lluvioso, pues acude a una presa y la ve llena, ¿no? Incluso, de repente, puede llegar a desbordarse y eso se canaliza a través de los ríos y arroyos. Pero la gente lo ve, o sea, si le explican a la persona, al habitante de la ciudad, del campo, y le dicen, mira, es que no hay agua, o sea, no llovió y por lo tanto no hay agua, ¿no? Y tenemos que cuidarla, pues al ver una presa que está a la mitad o que está prácticamente seca, lo entiende perfectamente y se sensibiliza. El problema del agua subterránea es que al no verla, al extraerla a través de pozos, pues tenemos esa situación que a la gente le cuesta un poco de trabajo entender por qué el agua se está acabando, ¿no? o por qué los acuíferos están sobreexplotados. Como yo mencionaba, de los 20 acuíferos que hay aquí en el estado, prácticamente la mayoría, que son 16, están en déficit, según datos de CONAGUA, que es la entidad normativa a nivel nacional. ¿Qué significa que están en déficit? Pues que el agua que recarga esos acuíferos es menor que el agua que se extrae a través de los pozos, y por lo tanto, año con año, pues va abatiéndose el nivel al cual esos acuíferos tienen el agua. Entonces, estamos en una situación, digo, delicada en ese tema en Guanajuato, más con una circunstancia de una población creciente y actividades económicas también crecientes que requieren en cualquiera de sus vertientes el agua para su utilización en las diferentes actividades. Ahora bien, un poco el panorama ya estatal. En el estado existen 16,685 aprovechamientos de acuerdo al dato oficial de la Comisión Nacional del Agua. Ojo, esto no quiere decir que sean todos los aprovechamientos que tenemos en Guanajuato. ¿Por qué? Porque estos son los que se encuentran registrados. Ante la autoridad, pero existen otros aprovechamientos que no se encuentran registrados, es decir, que son clandestinos, que son ilegales, y que de todos modos están extrayendo agua del subsuelo. Estamos hablando en números redondos de que el número de pozos que existen en Guanajuato son alrededor de 20,000. Esas son las estimaciones que se han hecho de acuerdo a los estudios que se han realizado. Ahora bien, de esos pozos, de esos casi 17,000 oficiales, el uso al que se destinan, el 84% son a la agricultura, el 13% es en el abastecimiento público a las ciudades, el público urbano, las cabeceras municipales, el servicio que prestan los organismos operadores de agua, y el 3% es el uso en la industria, en sus diferentes vertientes. ¿Qué nos muestra esta gráfica? Pues que el mayor uso está en el campo, en la agricultura. Y por lo tanto, las actividades que se realicen, las acciones de impacto que se realicen para mitigar esta sobreexplotación, pues serán mayores en este uso. De tal manera que tanto el gobierno estatal, el gobierno federal, en coordinación también con los diferentes municipios, pues se han venido haciendo ya desde hace bastantes años acciones que buscan impactar en el tema agrícola, reducir el uso del agua en el tema agrícola, ser más productivos, hacer más con menos, producir más con menos agua, y desde luego que en el abastecimiento público, en el uso público urbano, pues también las acciones son muy importantes, ¿no? Entre esos dos prácticamente, pues es todo el agua que se utiliza, perdón, y las acciones que se realicen ahí serán de mucho impacto. Por eso nos interesa mucho llegar a la gran mayoría de la población y difundir tanto la situación como algunas acciones que podemos realizar para mitigarla. Por otro lado, tenemos un poco los datos de la precipitación, o sea, es decir, la lluvia en Guanajuato. Guanajuato, al estar en la mesa central, no es un estado que tenga lluvias abundantes, como por ejemplo el sur del país, los estados de Chiapas, de Tabasco, que tienen abundancia de lluvias. Entonces, digamos que estamos en un rango medio, pero un poco tirándole hacia un rango de lluvias reducido. Entonces, eso nos obliga a cuidar, ser muy cuidadosos con el agua, ¿no? Que cae, pero bueno, ahí también nosotros tenemos la problemática de que hay convenios firmados con la federación en el cual mucha del agua que llega al estado a través de las precipitaciones, a través de las lluvias, no puede quedarse aquí. Tiene que trasvasarse a otros estados, desde luego de unos acuerdos o convenios que más adelante les explicaré, si hubiera por ahí poquito de tiempo. Ahora, el volumen de extracción del agua subterránea en millones de metros cúbicos al año, ¿cómo ha evolucionado? Nosotros tenemos aquí en la comisión mediciones prácticamente de 20 años a la fecha, de 99 a 2017, 2018, y se ha incrementado, pero se ha incrementado de manera, digamos, que ya lo suponíamos y no se ha disparado. Se han implementado muchas estrategias en temas de cultura del agua, en temas de apoyo a productores, en temas de fomentar la participación de los usuarios para definir estrategias que detengan la sobreexplotación. Y entonces eso ha permitido que a pesar de que el incremento en 20 años de la actividad económica en Guanajuato ha sido de mucho impacto, muy alto, muy fuerte, pues el volumen de extracción del agua subterránea no se ha disparado en esa misma proporción. Hemos tratado de que se mantenga. Sí se ha incrementado, pero digamos a niveles que todavía son manejables. En cuanto al abatimiento, el promedio anual de los acuíferos, estamos hablando que sí también ha continuado, ha venido desde unos 20 años a la fecha, y han pasado de un promedio de 117 metros anuales que se tenían en el... de 117 metros en 1998, 117 metros de profundidad, a 135. También no ha sido un abatimiento, digamos, que se haya disparado, derivado de todas las estrategias que les comento que se han venido desarrollando y que debemos continuar desarrollando, porque la idea sería estabilizarlo y que ya no bajara más. Ahora bien, lo relaciona a los balances. ¿Qué es el balance? Es la diferencia entre las entradas y salidas de agua en el ámbito subterráneo. Cuánta agua, como ya les expliqué en algunas de las diapositivas anteriores, cuánta agua entra, derivado de la recarga de los acuíferos, y cuánta agua sale a consecuencia de las extracciones. En ese sentido, seguimos teniendo un déficit, pero de alguna manera también el déficit sea un poquito moderado para que no se incremente ahora. Esto también varía mucho, derivado de si hay años con muchísimas lluvias, que han sido años muy lluviosos, o años de secas, ¿no? Aunque, bueno, la recarga no se da de inmediato. Existen muchos factores técnicos que en un momento dado se miden para establecer si un acuífero se ha recargado o no. Ahora bien, ¿cómo andamos en el tema de la contaminación del agua en el estado? Y un poco como de quién es el problema, pudiéramos decir. Aquí hay una gráfica que muestra tanto la contaminación ambiental, contaminación de aire, como contaminación de agua, a consecuencia, pues, del acelerado crecimiento económico e industrial. Digamos que esto, pues, es una situación que ha derivado en el tema del cambio climático, que seguramente ya todos ustedes conocen, y que en el tema del agua impacta en sobremanera porque al extraerse el agua de pozos subterráneos y si esa agua tiene contaminantes, pues, obviamente, afectan a la actividad humana e incluso al consumo humano. De ahí que nosotros, en la Comisión Estatal del Agua, en coordinación con la Secretaría de Salud y con otras dependencias, tanto estatales como federales, y con los municipios, obviamente, estamos, pues, muy de la mano revisando, haciendo análisis para verificar que el agua sea susceptible de consumo humano y en los casos donde existen contaminantes, ver que se apeguen a la norma o tomar decisiones en el sentido de realizar infraestructura, potabilizar el agua, todo ese tipo de cosas, para que en un momento de estarle garantizando a la población que el agua con la que cuentan cumple con las normas requeridas. Entonces, los efectos de las actividades humanas se dan mediante la degradación, mediante la deforestación, mediante la escasez de agua y la sobreexplotación de los acuíferos. En el tema un poco que es el tema de esta charla, pues, nos enfocamos en los dos últimos, la escasez de agua y la sobreexplotación de los acuíferos, y bueno, ya les estoy comentando un poco cuál es la situación que estamos viviendo en Guanajuato y ahorita vamos a pasar a cómo podemos un poco contribuir a mitigar eso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, se han estado impulsando el desarrollo de ecotecnologías, el desarrollo en el tema de energías renovables, realizando prácticas sustentables y mucho de lo que trabajamos nosotros aquí en la Comisión Estatal del Agua y en el área de mi cargo es en el tema de cambiar comportamientos. Es un tema que se debe de trabajar a mediano y largo plazo para buscar que la población sea cada vez más consciente, primero consciente del problema y después realizar las acciones que estén a su alcance para en un momento dado contribuir a que se solucione. Aquí vendría un poco como la pregunta, ¿no?, ya central. ¿Qué se puede hacer? ¿Yo qué puedo hacer desde mi casa, desde mi oficina, desde donde esté? ¿Cómo puedo yo contribuir para solucionar esta problemática de la sobreexplotación del agua? Primero, y creo que eso de manera general, comprometerme con mi entorno, ¿no? En el lugar desde donde esté, fomentar el entorno en el cual me estoy desenvolviendo, pues, preservar el tema de la forestación, contribuir a que no se contamine, de alguna manera, los espacios donde nosotros nos desenvolvemos. Por ejemplo, estamos viendo en la fotografía una institución educativa y, bueno, ahí se ve cómo se mantiene limpio el lugar donde hay forestación, donde se está preparando un poco por si llueve, pues, para que el agua se absorba ahí en el subsuelo. Y son actividades de alguna manera simples, ¿no? Además de que esto, obviamente los nuestros compañeros que conocen, la misma APAOD o de la Secretaría del Medio Ambiente, el estar en un entorno con vegetación, pues, genera un ambiente más, de un clima más, menos seco, ¿no? Con menor, con menor exposición de los rayos al sol. Aquí, por ejemplo, en la ciudad de Guanajuato, tenemos cerca la Sierra de Santa Rosa, que es un pulmón muy importante a nivel estatal y donde le proporciona mucha del tema de la temperatura, mitigar la temperatura calurosa y mucha de la humedad aquí al entorno. Se realizan también campañas en escuelas, se pueden realizar, de hecho, nosotros tenemos activas permanentemente campañas, tanto en las escuelas de educación básica como en el nivel medio superior y superior. tenemos vinculación con muchas instituciones, con la propia Secretaría de Educación, con la Universidad de Guanajuato y con las instituciones a nivel estatal para desarrollar acciones ya específicas tanto dentro de las escuelas como desarrollarlas con los alumnos para que ellos en el entorno donde se desenvuelven puedan permear esta cultura de cuidado del agua. Ahora bien, de manera, digamos ya, didáctica, académica, también se tiene la vinculación con el ámbito académico, con las instituciones y se llevan a cabo pláticas, hay materias específicas, hay proyectos que se desarrollan de manera específica. Por ejemplo, si han escuchado hablar, nosotros anualmente desarrollamos lo que se llama el Foro Espacio Ojo, que es un foro donde los estudiantes de diferentes instituciones educativas del Estado de nivel medio superior y superior desarrollan proyectos que conlleven un ahorro de agua. Y año con año se realiza a través de un jurado la selección de los mejores proyectos y se busca que esos proyectos se echen a andar para que sean acciones muy específicas de mucho impacto en el tema del ahorro del agua. También se gestionan proyectos de captación de agua de lluvia con diferentes instituciones. Es parte, pues, de las estrategias que seguimos aquí en el gobierno del Estado, en la comisión y en las dependencias que tienen con nosotros una vinculación por la temática. Entonces, a través de esto, nosotros buscamos que se aproveche esta agua de lluvia, sobre todo hay planteles donde normalmente tienen mucha superficie que se puede aprovechar a través de las aulas o los gimnasios, las canchas, que son un momento que las canchas son techadas y entonces se aprovecha y se genera algún proyecto para captar esa agua. Y esa agua se reutiliza en las mismas instalaciones, en el regado de jardines, de viveros y para el uso diario de las escuelas. Y también nosotros estar vigilantes. Recomendamos, para disminuir el consumo del agua en la escuela y de hecho, pues, es aplicable también en el hogar, como lo vamos a ver en alguna otra diapositiva, estar vigilantes de las fugas. Inmediatamente reportarlas, tratar de repararlas. Si es en la escuela, pues, reportarlas a las autoridades, a la gente de mantenimiento. Y si es en la casa, en el hogar, pues, estar también monitoreando constantemente porque esto, aparte, representa, aparte del gasto del agua, del desperdicio del agua, pues, representa un gasto adicional, un incremento en el recibo que pagamos al organismo operador de nuestra localidad. Aquí quisiera también enfatizar, México está considerado como un país donde todavía la participación de la sociedad en acciones de beneficio común es muy incipiente. Vaya, hay otros países a nivel mundial, sobre todo los países europeos o en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, donde la participación, las organizaciones de la sociedad civil son muy activas, son muy influyentes, tienen mucho impacto en su entorno, en lo local. aquí en México nos falta todavía mucho incentivar eso. Estamos tratando de hacerlo en la Comisión Estatal del Agua. Hemos desarrollado estrategias desde hace varios años, pero obviamente, pues, este es un trabajo permanente y de largo plazo. Pero esto es muy importante, incentivar la participación en la mejora de la comunidad donde nos desenvolvemos. Y creo que ahí la actividad de los guardias ambientales es primordial. no se podría hacer mucho si todo recayera en la labor que realizan las dependencias gubernamentales o en la labor que realizan los guardias ambientales, sobre todo ante una situación de pocos recursos. Sin embargo, si las estrategias para que la comunidad participe son efectivas y la comunidad, los habitantes realmente participan, creo que eso ayudaría mucho. y multiplicaría los esfuerzos que estamos haciendo todos en beneficio del adecuado consumo del agua y del cuidado del medio ambiente. Entonces, ahí yo sí creo, dado que ahorita los que me escuchan la mayor parte son guardias ambientales, creo que su labor es muy importante. Primero, quiero felicitarlos y en segundo lugar decirles que muchas dependencias estamos interesadas en seguir motivando esa actividad que ustedes realizan y que entre todos incentivemos a que la población, a que los habitantes participen cada vez más en mejorar esta comunidad. Bueno, un poco eso es la plática, no quería hacerla muy cansada, es un tema muy interesante, muy bonito, pero quise presentarlo de manera muy general para no entrar en detalles técnicos. desde luego si tienen preguntas, yo estoy a sus órdenes, Claudia, y a todos ustedes, les agradezco mucho que me hayan escuchado en esta plática. Muchas gracias, licenciado Gabriel, damos paso a las preguntas del público, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerle al licenciado Gabriel Segovia, si gustan pueden escribirlas en el chat o solicitar el uso de la voz y nosotros les damos el acceso al micrófono. En este caso, Álvaro Rodríguez pregunta ¿qué papel juega el agua durante esta pandemia? Muy bien, gracias Álvaro. El agua fue un aspecto muy importante, de hecho, todos lo sabemos porque bueno, es un mensaje repetitivo tanto de las autoridades como de todos lados, que una medida muy efectiva para evitar el contagiarse del coronavirus es la higiene en el lavado de manos. Pues obviamente no nos podemos lavar las manos si no es con agua, ¿no? Podemos utilizar el gel, pero el gel, bueno, no tiene la misma, está demostrado científicamente que no tiene el mismo impacto que el lavado normal de manos con agua y jamón. Entonces, en esta pandemia ha sido muy importante porque pone como un tema central el elemento de agua que es tan valioso, ¿no? Nosotros aquí en la Comisión hemos estado desarrollando una campaña para difundir entre la población eso y entre los organismos operadores porque también ellos se ven obligados ante un incremento ahorita en la demanda, si en todos lados se le está pidiendo a la población que se lave las manos lo que más pueda, lo más seguido posible, pues entonces eso implica un incremento en el gasto, ¿no? Entonces los organismos operadores en ese aspecto tienen que también estar tomando medidas e incentivar que la población la use de la manera más adecuada posible. Pero sí, el papel del agua en este tema de la contingencia del coronavirus es central. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Otra pregunta de Mayra Escalona. Nos dice, ¿qué tanto se ha impulsado el cosechar el agua en Guanajuato y en instituciones educativas? Mira, sí se ha impulsado por diferentes instituciones. En su momento el Instituto de Ecología que ahora pasó a formar parte de la Secretaría del Medio Ambiente también lo desarrolló. Aquí en la Comisión Estatal del Agüero hemos validado algunos proyectos en relación al tema, pero todavía es muy incipiente. Este tema todavía requiere, primero requiere muchos recursos para hacer las adecuaciones correspondientes. Aparte, el número de instituciones educativas en Guanajuato es muy alto. Entonces, estamos haciendo poco a poco, estamos implementando los programas, pero obviamente nos falta todavía muchísimo por hacer en ese tema. En la medida que nosotros vayamos cosechando el agua de lluvia en instituciones, creo que el ahorro va a ser muy, muy alto, el impacto va a ser mucho. Entonces, estamos en ese camino, pero todavía nos falta mucho. Perfecto, muchas gracias, licenciado. También un comentario de Josefina Reyes, dice, cuenten con nuestra participación en el fomento de acciones para el ahorro de los recursos. Somos de Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable del ITESI Cueramar. Muy bien. Alan, no, perdón, Josefina, dice, nuestros alumnos de ITESI participaron el año pasado en Espacio Acuoso. Es muy interesante, felicidades. Por ahí otra, otra felicidad. Aprovechando el comentario, quisiera comentarles lo siguiente. Este año, dado el tema de la pandemia, normalmente el Foro Espacio Acuoso, ya el final, donde se eligen a los proyectos ganadores, se realiza en el marco de la Expo Agua, un evento que realizamos anualmente, tenemos desde hace más de 25 años realizándolo, durante los meses de agosto normalmente. Este año se va a hacer de manera virtual, va a ser la primera semana de octubre, del 5 al 9 de octubre, y la convocatoria de los proyectos para Espacio Acuoso está abierta, por ahí en todas las instituciones las están difundiendo, y se buscará que lo desarrollen a nivel de proyecto. Dada, pues, ahorita la contingencia que todo el mundo está en sus casas, los estudiantes ya terminaron el ciclo escolar, se buscará que lo desarrollen y se analizará realizar el evento de manera virtual también, pero ya les estaremos avisando. Yo los invito a que sigan nuestras redes sociales para estar informados sobre ese tema. Perfecto, muchas gracias. Licenciado, ¿tendrá las redes sociales de la comisión? Sí, cómo no, es arroba agua guanajuato FTO, sí, y nuestra página también de www.guanajuato.gov diagonal CEAC, ahí lo pueden encontrar. De hecho, ahí también les comento, ahí tenemos mucho material, videos, presentaciones que pueden seguir sobre todo del tema agua y enfocado mucho al tema de la población, o sea, tenemos tanto el segmento para especialistas del sector como también para el público en general y tienen material de difusión que ustedes pueden utilizar libremente para que puedan difundir estas buenas prácticas. Excelente, una última pregunta de Gina Gallegos, nos dice, ¿existe algún programa o institución en donde se pueda trabajar en conjunto para establecer sistemas de captación de agua? Sí, de nosotros y en coordinación con otras dependencias también lo estamos haciendo, yo le pediría que se acercara, de hecho, les doy mi correo, es el GSEGOVIA, lo voy a escribir aquí en el chat, es el www.guanajuato.gov.mx si me lo pudieran hacer llegar y en nuestra página de internet de la Comisión Estatal del Agua hay un apartado de contacto, es en www.guanajuato.gov.mx diagonal agua. Excelente, muy bien, pues no habiendo más preguntas les cedo el uso de la voz a la licenciada Claudia Ceballos para que dé el cierre de esta conferencia. Gabriel, muchas gracias, la verdad es que muy interesante todo lo que nos platicas, tanto que podremos hacer desde, ahora sí que desde nuestra comunidad, casa, escuela, entonces la verdad es que bueno, por aquí veo algunas chiquitas, la niña de Aranzazú por ejemplo, ¿no? Digo, inclusive niñas así tan pequeñitas, digo, la verdad es que da mucho gusto que estén interesados en el tema del agua y yo sé que la comunidad estatal del agua tiene grandes proyectos también para los niños, entonces digo, sin duda podemos hacer trabajos pues muy, ahora sí que de la mano para beneficio, la verdad es que el dato que dabas, ¿no? De los 20 mil pozos, digo, ya sumando los que pueden estar en la clandestinidad y los que están de manera establecidos, digo, me puedo imaginar, no sé, me imagino como una olla, ¿no? Entonces a una olla ponerle 20 mil popotes, bueno, los 16 mil que están como establecidos, es una cantidad altísima para el territorio del Estado, ¿no? Entonces sí creo el trabajo está muy interesante. Es un trabajo muy bonito y es un reto muy grande. Ahora, lo que sí quisiera yo nada más dejar como mensaje final, creo que es algo, esto es un tema transversal y es un tema donde requerimos del apoyo de todos, o sea, este tipo de temas no se pueden resolver por una dependencia, por una persona o por un grupo nada más, se requieren los esfuerzos de todos para poderlo hacer y eso es lo bonito que eso nos obliga a trabajar juntos y de la mano para poder atender este tipo de problemáticas. Muchas gracias. A nombre de la Procuradora, ¿sí? Hay dos preguntas más, no sé si... Adelante. Tenemos tiempo, la primera es la maestra Josefina nos dice que si se puede compartir la presentación, Gabriel. Sí, claro, con mucho gusto. Tú me dices, Clau, se las hago llegar, ustedes la suben, o ¿cómo las hacemos? Ya tú me indicas. Mira, pudieran ser dos caminos. El primero es que en el link que les compartimos para que se registraran, a los que se registraron se los hacemos llegar por correo. Ajá. Y también estamos con un nuevo canal en YouTube que es Pahot GTO y ahí estamos subiendo todas las ponencias. Entonces, ahí pudieran encontrar también esta misma ponencia, pero la presentación como tal se las pudiéramos hacer llegar, digamos, las diapositivas, por medio de correo electrónico a través del link que nos pudieran compartir. Bueno, yo se las comporto con mucho gusto. Excelente. Y otra pregunta de Manuel Barrera, que si, pregunta si pudiera existir una plática futura sobre captación de agua de lluvia en el hogar. Con mucho gusto, la programamos y con mucho gusto. Ustedes nos dicen y nosotros en la completa disposición. muchas gracias. Y la última de Alan, que si hay alguna manera de convertir el agua salada a agua dulce. Sí, sí las hay. Las tecnologías aún son muy caras, ese es el problema, pero sí cada vez más investigadores desarrollan la manera de cómo convertir el agua salada en agua dulce. nada más que aún, vuelvo a repetir, aún son muy costosas, no son todavía muy redictuables. Excelente. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a ti. Ahora, en lo que la licencia entre la constancia, si nos apoyan encendiendo su cámara para tomar al final de que se entregue la constancia la fotografía oficial del evento. Adelante, perdón. Pues mira, ahora sí que de manera virtual, pero con el mismo cariño y sobre todo con mucho agradecimiento, te entregamos un reconocimiento, esperamos en breve entregártelo en persona. A nombre de la procuradora licenciada Karina Padilla, agradecemos tu ponencia de pequeñas acciones de tu persona, gran impacto en el ahorro de agua. Entonces, mira, hemos tratado de hacer los eventos digitales lo más naturales que se pueda, digo, la verdad es que para nosotros el reconocimiento a tu persona es muy importante desde luego a tu institución y bueno, también aprovecho que sé que está por aquí el licenciado Francisco Celio, que él es un gran aliado de la procuraduría y bueno, al final del día pues todo nuestro agradecimiento a ustedes, a la comisión estatal. Un saludo por favor a la titular. Cómo no, muchas gracias y también igual muchas gracias al licenciado Francisco Celio, que es así como un muy buen enlace entre las instituciones. Sí, muchas gracias. Pues ahora sí, si nos apoyan, por favor, extendiendo sus cámaras para tomar la fotografía. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.